falcón y el soldado de invierno arranca dando pasitos tímidos así que será ideal para hacer maratón ya estamos otra vez hola y carteleros ya estamos aquí con la crítica de la nueva serie en acción real que nos trae marvel a disney plus falcón y el soldado de invierno una ficción que nada tiene que ver con bruja escarlata y visión vamos a empezar avisando por ahí porque venimos de una dinámica de teorías de giros muy espectaculares de una originalidad poco habitual en marvel a ver poco habitual entenderme marvel tiene películas maravillosas y muy de autor pero sí que es cierto que a veces sigue una línea bastante genérica que es algo que se han saltado un poco más con bruja escarlata y visión que me parece pues bastante más rompedora y más arriesgada no esperéis ver esto en falcón y el soldado de invierno no lo digo como una crítica sino más bien como una diferenciación es decir con esta nueva propuesta lo que vamos a ver es una cosa más en la línea de capitán américa soldado de invierno debe ser una cosa de los títulos sabes lo que te digo que ya hay que seguir un patrón pero me refiero a que estamos ante una trama un poquito más con un tono más serio no como un tono más de marvel tomándose muy en las cosas como con solemnidad sabes y nada de chascarrillos esto no es vengadores y aquí no hay chistacos cada dos por tres es más estamos todos traumaos y aquí ya voy a avisar de que spoilers como tal de argumento no voy a hacer pero quizá con lo que voy a comentar a continuación pues os hacéis más a una idea de qué va la cosa de lo que queréis entonces aviso vale porque digo esto de traumaos pues es que estoy fascinada y convencida de que la fase 4 va a ser sobre los héroes de marvel necesitando ir a terapia o sea porque es que el tema de wanda en bruja escarlata y visión como habéis visto en aquel vídeo tan estupendo que grabamos sobre la psicología de la serie es para tomárselo con calma es decir esta muchacha traen en la mochila una serie de asuntos por gestionar de su salud mental que tela bueno pues aquí también me gusta mucho a ver me gusta tanto como en bruja escarlata y visión porque que puede haber más interesante que ver a un superhéroe sintiéndose humano y teniendo las mismas luchas internas que tenemos nosotros que puede haber más ideal para que empaticemos directamente para que conectemos con esos protagonistas pues nada sinceramente entonces a mí que cojan este camino me apasiona más en el caso de algunos personajes que les hacía falta porque es que hagamos repaso y va aquí cómo está este hombre pues mira este hombre le habían lavado la cabeza se ha cargado un montón de gente porque hydra le decía nene tú vete a matar por allí y entonces asesinatos por doquier vale y luego vuelve no recupera su cabeza que ahora ya es suya con todos los traumas mira yo no sé cómo de serie filo seréis pero aquí hay un ejemplo maravilloso y estupendo que es ángel en bafi ángel en bafi pues le pasa lo mismo sabes lo que te quiero decir cuando recupera su alma tiene todos los recuerdos de las barbaridades que ha hecho y las atrocidades y es trauma forever and ever pues este personaje está igual el pobre tiene un estrés postraumático de libro sabes y esto es algo que es verdad que comparte con sam porque sam también ha sido un soldado y tiene su propio trauma que ahora comentaremos pero el tema de baki es que ya como que estaba faltando sabes lo que te quiero decir porque era un héroe que andaba por ahí pues como metió para dentro sabes lo que te quiero decir pero yo pensaba todo el rato pero que este hombre tiene muchas cosas por resolver o sea cuando vamos a ver pues ahora ahora que tenemos margen y podemos desarrollar estos personajes de la mano de una serie que es verdad que este formato te deja espacio para ahondar de una manera mucho más profunda nunca mejor dicho pues vamos a explorar cómo superaba aquí pues todos estos traumas que lleva acumulando a lo largo de la década y un poquito que llevamos de películas de marvel la verdad es que choca choca a mí me ha llamado mucho la atención que esto sea como un treatment pero marvelita sabes yo me senté ahí dije pero perdona esta no es la vaina que me había imaginado lo bueno es que es verdad que el equipo de esta nueva serie es muy inteligente tanto el creador malcon spellman como la directora kerry scogland han tenido en mente que había que empezar por lo que los fans estaban esperando que es la acción con lo cual este primer episodio sí que es cierto que te da una secuencia espectacular que promete que vamos a ver más de eso más adelante es como que ellos sabían en plan de no vamos a empezar rollo trauma porque van a decir que estamos viendo sabes entonces como que la cosa arranca súper bien porque se lanzan a una secuencia pues aérea súper espectacular a este respecto tengo que decir que espero cosas muy buenas desde el punto de vista de la acción y soy muy fan de la acción es decir yo consumo mucha acción me encantan las escenas espectaculares me las trago con patatas lo mismo en fast and furious que en misión imposible entendedme entonces esto las escenas de acción me apasiona así que hacedme caso a mí cuando os digo que por lo menos desde el punto de vista de falcon han hecho un trabajazo a baki no le he visto todavía muy en acción entonces le voy a dar un margencillo pero es cierto que con el personaje de anzon y maki hacen un curro muy interesante porque pueden por fin adaptar cada escena o cada secuencia a las peculiaridades de este personaje utilizan sus alas como nunca lo habían hecho o sea me gusta mucho que se marca cada no cada plano de esas secuencias en función a pues esta particularidad de sam que es que vuela no que tiene sus alas entonces todo es rollo paracaidismo y con muchas con muchos planos muy cerrados planos detalle muy de velocidad de marcar la velocidad esto me parece muy interesante porque hasta ahora como se había dado cancha a los vengadores principales pues no habíamos visto una cosa tan específica de sam es cierto que es interesante no ver la aerodinámica no de este personaje igual que con baki hemos empezado con los traumas con sam sí que es cierto que se ha visto más acción pero también se ha insinuado qué problemas tiene hay una intención muy clara de marvel de anclar todo lo que van a desarrollar en esta en esta nueva etapa en cosas muy humanas muy reales muy de luchas cotidianas nuestras en el caso de sam arranca con problemillas económicos los dineros que puede haber más común que esto y luego va insinuando un problema a gran escala que es el que tiene toda la humanidad con el blip en las próximas semanas vamos a hablar mucho del blip con lo cual lo vamos a aclarar ya hoy cuando nos referimos al blip hablamos del momento en el que zanos hizo así y se cargó a la mitad de la humanidad que pasó después que esa mitad de la humanidad cinco años después vuelve pero es que claro nene tú piensa el mundo se ha adaptado a llorado ha sufrido la pérdida de todas esas personas y de repente vuelven o sea claro la desorientación común que hay ahora mismo es brutal que esto es algo muy curioso de hecho lo dice el propio creador de la serie porque es muy paralelo a la situación actual que estamos viviendo de hecho el propio creador ha nos ha comentado en las entrevistas que podréis ver en el cartelera que el coronavirus o la situación sanitaria provocada por el coronavirus al final les ha beneficiado en el sentido de que ha aproximado mucho más al momento que vivimos esa trama de falcon y el soldado de invierno al final toda la humanidad está lidiando con un problema común como nos pasa a nosotros que dificulta mucho la existencia de todo el mundo pero no sólo esto provoca radicalismos esto es algo también muy real pues en falcon y el soldado de invierno lo vamos a ver vale ahora es el momento en el que sí que aviso de spoilers directamente lo comento porque voy a mencionar a el villano o los villanos que parece vamos a ir siguiendo en esta serie y el héroe que de momento nos ha planteado ya en este primer episodio se nos dice que vamos a enfrentarnos a un tal flag smasher y a sus seguidores que es algo que no especifican muy bien si es una persona es una organización tampoco te hablan demasiado de sus intenciones y que es cierto que subrayan que ellos están muy disgustados con que aquí haya vuelto todo el mundo estaban muy a gustito tras el blip y pues estos son un poco rollo sanos pero sin guantelete o sea quieren que la mitad largo que estaban muy cómodos ellos vale y enfrentando a estos nuevos malvados villanos tenemos a un personaje inesperado vale entonces cuidado ahora es cuando os voy a comentar un poquito más de ese trauma que tiene sam que no es sólo con el blip y los problemas económicos de su ausencia esos cinco años sino que tiene un conflicto interno muy importante porque no sabe qué hacer tras ese momento tan emotivo tan bonito que nos puso a todos la piel de gallina de el capitán américa personaje interpretado por chris evans entregándole su escudo y nombrándole así sucesor aquí vemos que las cosas no son tan sencillas y que para el personaje de anthony machi hay un problema no y es que él no tiene claro que merezca ese escudo no se ve representando américa porque al final este personaje es eso no es como es la bandera es la bandera esta persona entonces pues reniega en un principio pero esto provoca que el gobierno decida que va a poner a un pelé le allí este pelé le es yu es el yen o al menos así parece que se va a plantear esta trama porque dudamos de que vaya a ser verdaderamente el nuevo capitán américa que es como lo presentan qué pasa con esto que ya en el primer episodio te plantean otro conflicto bien potente aquí el trauma por aquí por aquí por aquí vale otro problema muy difícil de tratar el racismo que es algo que estábamos esperando ver marvel ya lo ha hecho lo ha hecho con black panther y aquí lo vamos a ver donde más duele es decir en el corazón de américa porque el capitán américa no puede ser negro qué problema hay pues al parecer hay problemas hay problemillas entonces esto es algo que se va a tratar que ha supuesto un reto para los creadores lo han comentado ellos tener la conversación de la manera correcta no introducir esa conversación como ellos querían y en el primer capítulo se ve muy poquito lo que intuimos es que va a estar en el centro del conflicto igual que el blip sí que es cierto que con un único episodio poco os puedo decir es que no tengo ni idea de la progresión que puede tener esto o sea no clue lo único que os puedo comentar es que intuyo y por las declaraciones de los propios creadores parece que va a ser así estamos ante una serie que es más película troceada esto a mí para el formato voy lanzando un episodio cada semana me parece un poquito incómodo sobre todo teniendo en cuenta lo despacito que arranca desde el punto de vista trama el primer episodio se toma su tiempo con lo cual intuyo que a lo mejor todas las bombas las dejan para el tercer acto como pasa con las películas y nos esperamos allí en tres años para que pase algo en plan sabes como en brujas carla televisión que estábamos todas las semanas por esto comentaba yo que quizá entonces estamos ante una propuesta de marvel que es para hacer maratón sabes lo que te quiero decir lo mismo es mejor guardarse todos los episodios y decir pues lo veo al final también es cierto que esto no es lo que dice el equipo el equipo dice que vamos a teorizar muchísimo yo la verdad el primer episodio no teorizo nada o sea esto que os he contado lo que hay como muchos va a despertar curiosidad a los que no estéis familiarizados con el mundo comiquero de marvel es decir con el origen no a lo mejor de todas estas tramas pues buscaréis quién es flag smasher quién es y us agent pero más allá de esto también nos han comentado los creadores que conecta muy rápido esta serie con el universo cinematográfico marvel es decir que vamos a ver cómo encaja no cómo se entrelaza con otras propuestas de momento poquito a poquito si os gustó capitán américa soldado de invierno esta es vuestra serie también el mismo carisma tiene anthony mackie y sebastián están que chris evans no 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 y menos por separado cuando ya hagan equipo que esto tampoco hemos visto pues un chico lo mismo cambio la cantinela pero hasta ese momento nada igual que cuando se incorpore el personaje de emily vancán por ejemplo es que ahora mismo estamos como con cautela en definitiva estamos ante una serie igual de cuidada que el resto de productos de marvel que ha llegado un punto en el que no baja el listón sí que es cierto que es muy difícil que marvel de repente te baje el listón muchísimo sea bien pero no esperéis nada ni remotamente similar a brujas carlata y visión y paciencia porque esto hay que ir tomándoselo sorbito sorbito y carteleros comentadnos qué os parece si creéis que vamos a teorizar si arranca flojito o ya parece que tiene una chicha esas cosas y ya iremos viendo cómo se desarrolla falcón y el soldado de invierno